Adoro Adoro la calle en que nos vimos La noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices Nuestros latos felices Los adoro vida mía Adoro la forma en que sonríes Y el mundo en que a veces me riñes Adoro la seda de tus manos Los besos que nos damos Los adoro vida mía Y me muero por tenerse junto a mí Cerca muy cerca de mí No separarme de ti Y es que eres mi existencia y mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Eres mi noche de amor Adoro Adoro El brillo de tus ojos Lo dulce Que hay en tus labios ojos Adoro La forma en que me miras Y hasta cuando suspiras Yo te adoro Yo te adoro Vida mía Vida mía Yo te adoro Y me muero por tenerte junto a mí Cerca muy cerca de mí Cerca muy cerca de mí No separarme de ti Y eres que eres mi existencia y mi sentir Eres mi luna, eres mi sol Y mi luna, eres mi luna, eres mi amor Adoro El brillo de tus ojos Lo dulce que hay en tus labios ojos Adoro La forma en que me miras Y hasta cuando suspiras ¡Suscríbete al canal! Gracias.